¿Qué tal chicos? Nos encontramos en el cementerio de La Recoleta. Este es uno de los cementerios, quizás no en tamaño, pero sí en importancia, de los más grandes que tiene Argentina. En este cementerio tenemos tumbas de próceres de gente importante del país, como por ejemplo, Julio Argentino Roca, Juan Bautista Alverde, Aramburu y sus mascotas, Manuel Quintana, Luis María Campos y probablemente la más conocida de todas o la más visitada, la tumba de Eva Perón. Y los traje acá para que empiecen a conocer un poco de dónde estoy y de qué me rodea y este probablemente sea uno de los lugares más representativos. Pero también porque hoy vamos a estar viendo un mazo de cementerio. Así que chicos, nos vamos para el video. ¡Chau! Bien, y este es el mazo de cementerio que vamos a usar. Está buenísimo porque realmente es un mazo que sirve para ladder y sirve para desafío o competitivo. ¿Por qué? Porque fíjense que usa dos legendarias nada más. Se basa completamente en comunes y especiales. La única legendaria exigente es el tronco. El tronco es una legendaria exigente porque utiliza justamente daña para matar tropas. O sea, es una unidad para matar tropas. Con lo cual, mínimo nivel 3 para poder llevar a copas altas. Obviamente que si son de copas bajas, con menos estaría bien. Óptimo, pero difícil de conseguir, nivel 4. Y nivel 5 ya es, nada, lujo, abuso. Soberbia, como lo quieran llamar. Después, el cementerio, a partir de nivel 2, chicos, el cementerio sirve porque el DPS es obscenamente alto. Así que el nivel 2 para arriba, cementerio sirve. Sí, yo me quedo un poco corto con las especiales. Pero no importa. Vamos a ir igual a ladder, a ver cómo nos va. Y después continuamos de última, si no nos cierra con algún tipo de desafío. Vamos, dale. Primera batalla, acá estamos. Contra Cibricio de la Guarida, el Aguardia iba a decir. Veamos. Arqueras, me encanta. Ahora, como siempre digo, hay arqueras, el 95% de las veces conviene splitearlas. Así que vamos a splitearlas. De esta forma, puedo elegir si voy a atacar a la izquierda o a la derecha. Y si me atacan, puedo defender ambas. Fíjense cómo me atacan. Me tienen bien tirando a mí un bárbaro. Spliteados. Los bárbaros de elite spliteados también. Hacen lo mismo, básicamente, splitean. Vamos a tirar un mega esbirro para defender esta parte. Si no, va a impactar bastante duro, realmente. Y con eso ya defendemos todo, fíjense. Defendimos todo, chicos, eh. Muy, pero muy bien. Tiramos la lápida. La quiere tirar a la derecha, la tiene a la izquierda. Cosas que pasan. Ya está. No importa. De todos modos, ese gigante se va a desviar hacia la lápida. Y así que estaba quemando el elixir. Mientras hablo con ustedes, me pasa que quemo mucho el elixir. Arqueras por la derecha, esta vez sí. Para darle a ese caballero. Ahí tenemos todo defendido espectacular, chicos. Miren, eh. Todo espectacularmente defendido. Rápidamente un golem por adelante. Que tardó mucho en bajar. Y se mentirió. Acá me llegó el push. Bien, 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 bien. Le dio a mi bárbaro. Eso es lo que yo quería. Le dio a mi bárbaro. Esto va a ser torno. Creo que lo pueda parar. A ver si lo para. No creo, eh. No creo que lo pueda parar. No creo que lo pueda parar. No creo que lo pueda parar. Torno, 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 torno. Lo paró. Pero bueno, por nada. Teníamos un tronco y lo resolvimos. Miren, está. Tronco y resuelto está el caso. Ahora lo que vamos a hacer es tirar hacia la izquierda una lápida. Acá. Fíjense. Dejé dos cuadrados a la torre del rey. Eso es porque si me ataca un gigante por la derecha. De todos modos se va a derivar hacia la lápida. Es por ese motivo. Bien, ven. Gigante por la derecha. De todos modos el gigante va a ir hacia la lápida. Y yo voy a tirar un caballero defensivo en este caso. Y voy a tirar unas arqueras defensivas. Sin embargo el ataque va a ir para la izquierda. Fíjense, eh. Todo esto es defensivo. Y ahora en cuanto tenga el vixir. Haz algo que me tire un ataque rápido y tenga que reaccionar acorde. Como que está diciendo ahí. Ven que acá no puedo hacerme el nabo. Digamos. Tengo que sí o sí defender eso. Me va a golpear pero no nos importa. Porque rápidamente Cementerio. Rápidamente Golem de Hielo. Y acá tenemos un muy buen push. Un muy muy buen push. Fíjense. Cementerio centrado en la torre. Y después un golem de hielo al medio. Este veneno se va a ocupar de todo lo que me puso ahí. Y ya casi tenemos torre. Entonces. Me hizo un poco de daño en torre. Me lo hizo. Pero fíjense la diferencia del daño. Yo sigo quemando elixir. Cuando hablo con ustedes. Les juro que en un día común y corriente. No haría esta cantidad de quema de elixir. Pero cuando estoy grabando. Quemo bastante. Ese globo está muy fuerte. Está a nivel 7. Él acaba de gastar toneladas de elixir. Para eliminar unas arqueras. Y yo acá ya tengo su torre. Es más. La voy a tener centrado. Y acá voy a tener un golem de hielo. Y conecto con un veneno. Listo. Esto es torre. Al 100% confirmado. No tengo que tirar nada. Para eliminar esa pandilla. Y hasta acá. Empiezo a hacer un daño importante. A la torre del rey. Vamos a esquivar. Hace la izquierda. Ese globo. Y listo chicos. Así más o menos. Es como hay que jugarlo. Él no tenía cartas tan bajas. Fíjense que el globo. Tenía nivel 7. Es una épica nivel 7. Y chicos. Casi me hago las 13. Pasemos ahora sí. A una más. A ver que tal nos va. Vamos a ir ahora. Otra más por ladder. Acá estamos. Si quieren después lo probamos. Como van dos contra dos. No sé. Contra Gazan. De Me Elite. Veamos que nivel tiene las cartas. Las puede tener muy altas realmente. Vamos a ver que nivel tiene las cartas. Split y Barqueras también. Fíjense. Empezamos igual. Vamos a split y Barqueras. Y ver con que nos sorprende el rival. Bueno. Especial nivel 9. Bueno nosotros también. Ojo. Mis especiales están en nivel 9. Buen punto ese. Voy a tirar por la derecha el caballero. Total. Yo considero que mi. Mi Arquera se ocupa de ese Megasbierro. Y acá tenemos un muy buen push. Oh. Fíjense con lo que nos vino ahí. Oh. Fíjense. Oh. Pero es mucho daño. Oh. Miren ese daño. Oh. No sé por qué digo tanto. Oh. Se me pegó. No importa. Con eso resolvimos. Quizás tiran un zap. Algo. No tiro nada. Vamos a tirar un Megasbierro para defender. Y básicamente con eso tenemos todo resuelto. Otra vez. La misma historia. En cuanto me llene de elixir chicos. Voy a splitear Arqueras nuevamente. A mí me gusta hacer eso. No sé. Realmente me sirve. Defiendo izquierda. Es más. Defendí la izquierda. El Megasbierro no hizo nada para defenderlo. ¿Se fijaron? La Arquera que fue sola se ocupó del Megasbierro. Y la Arquera de la derecha me ayudó a atacar. Realmente estuvo muy bueno eso. Es más. Ataque rápido. Ataque rápido. Tira. Tira un Recolector. Es ataque rápido instantáneo chicos. Es ataque rápido instantáneo. El Cementerio se come el Recolector. El Cementerio se come la Torre. Fíjense. Nos comemos los esbirros. Básicamente todo. Y mi Arquerita por la izquierda está defendiendo. Fíjense. Y la Arquerita por la derecha también hizo daño. Así que muy pero muy bueno. Y eso sí. Gasté mucho elixir. Hay que admitirlo. Gasté realmente mucho elixir. Así que ahora vamos a ver cómo hacemos para defender lo que nos queda. Lápida apuntando a la izquierda. Voy a tirar. Porque lo que yo quiero es que absorba completamente a ese Golem. Así que esta vez la voy a apuntar para la izquierda. Ahora. Lápida para la izquierda. Él tiene más elixir que yo. Hay que entender eso. Él tiene más elixir que yo. Él. Vamos a ver con qué me viene ahora. Bien. Acá rápido. Rápido. ¿Se lleva alguno? No se llevó ninguno. Lo cual es grave. Caballero por atrás. Y ya con esto deberíamos defender bastante bien. No sé por qué tiró eso ahí. No le hace falta. Era mejor que elimine a mis esqueletos. No sé por qué decidió hacer eso. Y no nos importa. Mi único error fue el Golem de Hielo. El Golem de Hielo sí que fue mal tirado chicos. Hay que admitirlo. Si lo hubiese tirado mejor. La historia hubiese sido otra. Golem de Hielo esta vez sí. Adelante. Y conectamos con Cementerio. Y vamos a conectar rápidamente con un Veneno. Porque nos va a tirar Esbirros en cualquier momento. Ahí están. Los Esbirros. Era predecible que venían los Esbirros chicos. Y con esto el daño es mucho. Le eliminamos un Recolector entero. Le eliminamos básicamente una Torre entera. No entera pero casi. Y... Desde atrás un Caballero. Desde atrás. Desde atrás un Caballero. Por ahí. Arqueras también por acá. Ahí estamos. Bastante, bastante bien. La idea es eliminar completamente... Epa. Miren eso. Miren eso. Que se distraiga con el... Ahí está. Que se distraiga justamente con el Golem. Estamos ganando un poco de tiempo. Ahora Lápida para nuevamente distraerlos. ¡Oh no! El Cementerio fue un error. ¡No! Este Cementerio fue un error. ¿Por qué tiré ese Cementerio ahí? ¡Fuck! ¿Y ahora cómo hago? Acabo de regalar la partida creo. Acabo de regalar una victoria asegurada. A ver. ¡Oh my God! ¡Regalé! Eso fue un mis click chicos. La idea no era... Nunca en la vida voy a hacer eso. Vamos a tirar un Toronco acá. Para darle a eso. Lo quiero eliminar rápidamente. Voy a tirar la lápida bien a la derecha. Quiero maximizar la distancia. Rápidamente un Golem de hielo acá. Y encima voy a tirar un Megasbirro. Quiero eliminar su Megasbirro. Dije que quiero eliminar su Megasbirro. Caballero. Eliminamos el Megasbirro. Dije coño. Lápida nuevamente. Vamos lápida. Bien. Eliminamos casi todo ahí. Golem de hielo. Qué grave lo que hice ahí chicos. Qué grave. Qué grave. Puede que vaya a hacer un empate esto. Justamente por ese error. No. Pero lo tiré por accidente. Fue realmente un accidente. Dios. Qué colgado que soy. A ver. Ahora un ataque más. A ver si lo conseguimos. ¡Wow! Tiré un Cementerio ahí. No quería tirar un Cementerio. Qué nabo. Qué error. Vamos a tirar un Veneno. Voy a tirar un Tronco intentando hacer magia. A ver si llego en el último segundo a tirarla. Último segundo. ¡Sí! En el último segundo. ¡Vamos! Increíble. Igual la tendría que haber ganado antes. Ese Cementerio que fue ahí en realidad era un Golem de hielo o un Caballero. No sé qué quise tirar. Y pifié y tiré un Cementerio. Pero bueno. La gané igual. En el último segundo. Me la complicó un poco pero la gané. Vamos a poner a abrir un Cofre. Vamos a abrir el Cofre de Coronas. Que nos toca. Nada. Como siempre. Para un Golem bien. Y una más. Una más. Una más. Vamos con una más. Una más. A ver. Contra Player de Aguianciante o algo similar. Otras arqueras. Así que otra vez dividimos. Ahí viene. Vamos a hacerle los deditos para arriba. Y esperemos a ver con qué nos viene. ¡Opa! Qué prematuro ese Golem, ¿no? Tiremos una lápida para ir defendiendo el Golem. Tiremos rápidamente un Golem de hielo a la izquierda. Y rápidamente un Cementerio ahí. Ahí lo tiré de más a la izquierda. Era un cuadro más a la derecha que lo quería tirar. ¿Cuánto importa? Ahí va la cosa. La cosa va. Es para esto bastante daño. No sé por qué tiré para la derecha. No hace falta en absolutamente ningún concepto tirar para la derecha ese Caballero. No sé por qué lo hice. Bien. Eliminado completamente. Y defendido completamente. Me encantó. Bueno, defendimos bien. A la derecha seguramente vas a tirar algo para defender. Sí, ¿vieron? No le quedaba otra. Porque realmente al final el Caballero me sirvió para eso. Y ahora vamos a juntar el Elixir. Si él tira un Golem, chicos, le hago ataque rápido por la izquierda con mi Cementerio. Pero me tiene que tirar un Golem. Mientras, expliteo arqueras. Ahí va. Expliteamos arqueras. ¿Listo? Al no haber hecho eso, decidimos dividir arqueras para ambos lados y volver a empezar. Volver a empezar. Ahí va. Golem de hielo. Vamos. Uy, miren lo que me tiró ahí. Oh, fuck. Pero bueno, tengo esto y tengo esto rápidamente. Va. ¡Esa! Agarramos todo. Me encantó. Esto estuvo genial. Mucho value. Eliminar quieras. Eliminó bruja. Eliminó todo. Torre. Eliminó batmans. Los batmans son los murciélagos. Todo, chicos. Qué bien que le hicimos. Y ahora tiramos una lápida defensiva hacia la derecha. Vamos a ir ya mismo a defender ese Golem que viene por ahí. Todavía no llegó el doble elixir. Hay que estar precavidos para el doble elixir. Hay que estar precavidos para cualquier cosa que pueda tirar para eliminar esa lápida que hemos tirado ahí. Y a esperar. A ver qué hacemos. ¿Con quién nos viene él? Bueno, un caballero por acá. Oh, un trío de mosquetas. Un trío de mosquetas. Áspero, ¿no? Áspero el asunto. ¿Qué opinan? Vamos a tirar un megasbirro acá. Un caballero acá. Bien, bien. Caballero, te amo. Te amo, caballero. Y rápidamente un cementerio. Rápidamente un golem de hielo. Entonces, aparte, la torre del rey le da el golem de hielo. Al caballero le da la torre del lateral, pero donde le da el caballero. Un veneno ahí para resolver todo este asunto que viene complicado, ¿ven? Chao, arqueras. Chao, bruja. Dije, chao, bruja. O no, chao, bruja. A ver. Chao, bruja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y ahí viene. Vamos, con esto defendimos todo ya. Epa, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Pensaste que me ibas a poder? No me podés, ¿eh? No me podés. Tenía todo preparado para parártelo igual. Y ahora tiramos defensivamente un... Ahora todo defensivo. Ya no voy a ir más por su torre. Ya no tiene sentido. Y listo, chicos. Así es como se juega este mazo. ¿Sirve para ladder? Y sirve para desafío. Es muy completo. O sea, vos te especializás en este ciclado de cementerio. Y tenés un mazo para ambas. Tanto para desafío, que es competitivo. Como para también ladder. Así que, chicos. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chao. Chao.